Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Dios le bendiga. En este día, pues vamos a comenzar nuestra clase, chicos, de estudios sociales. Y vamos a ver un tema relacionado con lo que estamos hablando desde el inicio de este parcial, que es la historia. Y pues nos toca hoy estudiar las fuentes de la investigación histórica. Así que voy a pedirles que me acompañen. En la clase, ahí está nuestro tema, fuentes de investigación histórica. ¿Listos todos? Poniendo atención. Luego van a hacer un pequeño resumen ustedes del tema que vamos a estar explicando. Muy bien. ¿Qué son las fuentes de investigación histórica? ¿O a qué se le llama fuente de investigación? Son todas las evidencias dejadas por la actividad humana. Hemos estado mencionando que todo aquello del pasado, todo lo que nuestros antepasados, nuestros aborígenes han escrito, ¿verdad? Se considera historia. Y en este caso, nosotros tenemos el privilegio de poder conocer cada uno de esos eventos ocurridos en años anteriores. La reconstrucción del pasado es posible, chicos, gracias a los testimonios y vestigios producidos por los seres humanos de otras épocas que han permanecido a través del tiempo. Es lo que venimos mencionando, ¿verdad? Que todo esto, la civilización maya en nuestro país, la civilización egipcia en otros países y todas esas cosas hermosas que nosotros podemos deleitarnos actualmente, es gracias al trabajo que ellos realizaron dejando un legado para que nosotros pudiésemos estudiarlo. Entonces, vamos tomando notas, chicos. Este sería el pequeño resumen que ustedes van a escribir en su cuaderno. Muy bien. Tengo aquí una diapositiva porque debemos de tomar en cuenta que para que se lleven a cabo los tipos de fuentes históricas, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Las fuentes se dividen en dos partes. Las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Dentro de las fuentes primarias tenemos las no escritas y las escritas. Dentro de las no escritas están todos aquellos monumentos, restos o materiales, utensilios, edificios, testimonios orales. Monumentos, ¿como qué monumentos? Por ejemplo, todas aquellas casas, casas culturales, edificios como iglesias muy antiguas, como la famosa iglesia La Merced en Comayagua, que es una iglesia famosísima porque se dice que cuenta con el reloj más antiguo, ¿verdad? En todo América. Entonces, este es un patrimonio que ellos cuidan mucho y lo consideran importante. Entonces, este tipo de monumentos. Otro tipo de monumentos son las estatuas. Por ejemplo, una estela maya, una pirámide maya también. Todos esos monumentos que nos dejaron en las ruinas de Copán, los mayas. Restos humanos o materiales. Muchas personas se dedican a la excavación de restos, en este caso de animales, ¿verdad? Es una de las ciencias que estudia también y es parte de nuestra historia. Entonces, todas esas personas se dedican a hacer excavaciones, encuentran vestigios, ya sea de restos humanos, y hacen una exhumación de esos restos para poder identificar a qué culturas pertenecían y así podernos dar una información más exacta y verídica. Estos restos no los dejan ahí botados. No. Estos restos los llevan a los museos más cercanos, ya sea en nuestro país o en otros países, donde se le dé la importancia para que puedan estar guardados en una vitrina. Y, por supuesto, los testimonios orales, que los testimonios orales de aquellas personas que han estudiado muchísimo con el transcurso de los años y tienen información valiosa, importante que compartir con cada uno de nosotros. Luego están las primarias escritas. Son las obras literarias, los tratados, los censos, todos aquellos documentos que nos pueden dar información, periódicos, inscripciones y monedas antiguas. Nosotros, en nuestro país, tenemos monedas de nuestra moneda lempira, ¿verdad?, que ya son muy antiguas y hay personas que se dedican a la colección de estas monedas. Tal vez algunos de sus papás o sus abuelitos o bisabuelos les gusta coleccionar este tipo de accesorios. Luego tenemos las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son los libros de historia, las biografías, los tratados de arte y los estudios arqueológicos, ya más con profundidad. Se parecen a las no escritas, pero esas secundarias ya van un poco más profundas. Bien, mis amores, el día de hoy culminó mi clase. Record, perdón, me falta aquí una diapositiva más que es solo para detallarles lo que les acabo de mencionar en dibujos. También tenemos fuentes audiovisuales, ¿verdad?, que pueden proyectar película. Podemos también escuchar por medio de la radio, por medio del internet, que es una herramienta también muy importante que tenemos a la mano el día de hoy para poder investigar. Aquí tenemos las fuentes orales, el folclor. El folclor hondureño forma parte, y no solo el hondureño, todo el folclor de los países centroamericanos forma parte de nuestra historia del pasado y que hoy por hoy todavía sigue siendo importante en nuestro país. Las fuentes escritas, ¿verdad?, libros de historia y algunos jeroglíficos que podemos encontrar en algunos lugares todavía. Y los monumentos, ¿verdad?, estos monumentos no son de acá, pero es para dar un ejemplo. Ok, chicos, hoy sí, me despido de ustedes. Entonces, revisen la plataforma, he dejado una asignación el día de hoy. Celebramos una fecha importante, que es el 14 de abril, donde se conmemora el Día de las Américas. Ahí hago una explicación bastante, bueno, hay un video explicativo, donde se dice por qué se celebra. Les adjunto el himno a las Américas. Y también dejo una asignación, porque esta asignación va a ser evaluada en la clase de educación cívica, que vamos a estar evaluando este parcial. Nos estaremos viendo en vivo en la hora de socialización. Así es de que, para explicar un poquito, chicos, acerca de esta fecha importante. Cuídense, tomen nota del resumen que les he dejado exactamente al inicio, ¿verdad? Exactamente aquí, esto es lo que ustedes van a escribir en su cuaderno. Recuerden escribir la fecha, solamente eso. Los cuadros no los van a realizar. Que Dios les bendiga, los quiero muchísimo, y hasta la próxima.